¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién era? Nef. Un padre para los niños. Y en su casa. En su propia casa. ¿Estás herida? No me importa. La bruja responsable parte en barco hoy hacia Alejandría. ¡Quiero echarla a los cocodrilos en trocitos! Lo haré yo. No tienes por qué mancharte con más sangre. ¡He de ser yo! Tu empeño dejaría a los niños sin protección. ¡Destrúyela, Bayek de Siwa! Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Memphis. Zenu encontrará un barco con las velas de color antes que yo. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 ¡Guardias! ¡Hay un intruso en mi barco! Mis hombres te descriparán cómo me roces siquiera. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?